Se habla siempre de la maravillosa geografía del Perú y los paisajes que nos ofrece a lo largo del camino en cualquier región. En Ancash nos pasa con frecuencia al encontrar pueblos como el de Chacas, conocido entre sus pobladores como Atalaya, que significa en la cima de los cerros. Chacas está ubicado a 3.359 metros sobre el nivel del mar, a 3 horas de Huaraz. Para llegar allí es necesario pasar por Carguaz y seguir la vía que lleva hasta el túnel de la Punta Olímpica, ubicado a 4.735 metros sobre el nivel del mar. Estamos en uno de los túneles más grandes del mundo. El túnel transoceánico está a una altitud de 4.736 metros sobre el nivel del mar, que nos lleva directamente al callejón de Conchucos, especialmente a visitar Chacas. Estamos observando el nevado de Contrayerbas a la mano derecha y a la mano izquierda el Chopicalqui, al frente junto al nevado Pisco, dentro de la Cordillera Blanca. En la falda de la Cordillera Blanca encontramos 255 lagunas pequeñas y grandes. También hay más de 80 montañas elevadas, donde visitantes y lugareños se internan por varios días para practicar turismo de aventura. Acabamos de pasar el túnel transoceánico. Vemos al pasar el túnel una laguna de Cancaraca Chico, en el callejón de Conchucos, para empezar a conocer toda la zona de Conchucos, de Chacas especialmente. Enseguida vemos la hermosa laguna de Cancaraca Grande, al pie del nevado Contrayerbas. Llegar a Chacas es fácil, se puede reconocer por las extensas áreas verdes de eucalipto y pino suizo. Observar ese paisaje es un deleite para la vista. Chacas es un lugar de aventura y descanso que ofrece una salida fuera de lo común y que nos permite reencontrarnos con nuestra cultura ancestral. El museo de Chacas, la pequeña exhibición, se abrió en 2001, luego se ha ampliado en 2008, actualmente tienen un museo en orden cronológico. El museo de Chacas empieza con una maqueta del piruxto de Chacas. Todos los vestigios de la cultura recuey, huari, son auténticos, o sea, originales. Y como si fuera poco, también encontramos gente emprendedora que con su arte realiza hermosas piezas en vidrio y madera, como nos lo cuenta Don León Ceobayas. Que en Chacas, los artesanos trabajan imágenes de ángeles en vidrio. Y terminado el proceso, estas piezas se exportan a Europa y Estados Unidos. Ya lo sabe, escape de la rutina, aventúrese por este lado, solo apreciando el paisaje, habrá valido la pena salir. ¡Gracias!